Muy bueno, poca valoración podemos hacer, hemos estado mal todo el partido, no hemos competido como queríamos y como solemos hacerlo. Solo hemos aguantado y jugando mal también el primer cuarto, hemos perdido todos los cuartos, todos por seis puntos o más menos ese primero. Bueno, no hemos conseguido más que en algunos momentos muy puntuales de ese primer cuarto y del tercero frenar el juego ofensivo del Valencia Basket, aunque sí hemos sido capaces de controlar algo del juego en velocidad. Y hemos tenido, cuando parecía que podíamos tener alguna oportunidad, pues muchos problemas en el rebote contra, no pequeños, que son jugadores grandes, pero contra jugadores que juegan en las posiciones 2 y 3, que les han dado ocho puntos muy importantes antes del descanso. No hemos sido el equipo sólido que venimos siendo durante toda esta segunda vuelta y, por lo tanto, cuando a nosotros nos falta solidez, pues cualquier rival nos puede ganar y, desde luego, un rival de las características del Valencia Basket, que ahora tiene un partido a la semana, que tiene jugadores con calidad, talento y que ha preparado bien el partido, pues te ganan.